Buenas amigos y amigas de Dejedron, hoy hablaremos de una de las actividades más curiosa e interesante que podemos realizar con nuestra aeronave. Se trata de la fotogrametría y para ello explicaremos cómo obtener una nube de puntos o point clouds. La fotogrametría es la técnica a través de la cual conoceremos las propiedades geométricas de un objeto, volumen y forma y su situación espacial a través de imágenes fotográficas. En el caso de la fotogrametría aérea es especialmente eficiente en cuanto a la cantidad de terreno que podemos cubrir, fotográficamente hablando, en un breve periodo de tiempo obteniendo resultados muy pero que muy satisfactorios. A través de la fotogrametría obtendremos estudios y resultados muy importantes desde conocer el volumen de un montón de escombros o cemento para conocer cuántos camiones necesitaremos alquilar para poder transportarlos, hasta estudios profesionales en el campo de la restauración de minas. Lo primero será hacer un estudio del terreno. Deberemos tener muy clara la zona a tratar para poder gestionar bien el trabajo antes de comenzar. La altura de los vuelos nos determinará la calidad final del trabajo pero también el tiempo empleado. A más altura menos fotografías serán necesarias para cubrir un área pero peor será la resolución. Tenemos que tener muy en cuenta este factor para gestionar bien las baterías y la velocidad de vuelo. Una vez elevada la aeronave y situada a la altura deseada estableceremos una velocidad de ruta constante y o bien realizaremos con el disparo automático fotos cada cierto lapso de tiempo o bien lo haremos de forma manual tratando de tomar fotografías solapadas. Esto quiere decir que las fotografías sean contiguas para que en la fase de reconstrucción de imágenes mediante nuestro software se pueda generar un mapa total de toda la zona. Se recomienda que entre foto y foto haya una similitud de más del 50% para un adecuado resultado. Si estamos realizando un trabajo técnico profesional contaremos con un técnico topógrafo el cual mediante el uso de un gps diferencial tomará datos exactos para un correcto posicionamiento del modelo que generaremos. Existen ya diferentes programas y aplicaciones con los que podremos establecer waypoints y distribuirlos en forma de malla para cubrir áreas de tal modo que podremos programar los vuelos de forma automática y no tendremos que preocuparnos en si se cubre todo el terreno o no. Una vez que tenemos el trabajo de campo realizado lo ingestaremos en un programa de procesamiento de imágenes destinados a la fotogrametría tales como el Fotoscan Pro de Agisoft o el Pix4D. En estos programas se procesarán las fotografías que mediante comparativa y posicionamiento a través de la georreferenciación de imágenes y de los metadatos que éstas poseen serán situadas en el espacio y tras varios pasos de procesamiento obtendremos nuestro modelo de point cloud o nube de puntos. Finalmente este modelo se entregaremos al topógrafo el cual junto a la información que recabó con el gps podrá realizar un modelo profesional de alta precisión. Bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que la información os haya sido de ayuda ya sabéis darle like suscribiros y buen vuelo